Muy buenas tardes, tengan todos a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas, los que nos siguen en Iglesia La Roca, sean bienvenidos esta tarde, una tarde poquito lluviosa, como dijera, está poquito nublado, perdón, esa es la palabra correcta, pero este, afuera está nublado, pero en mi espíritu no está nublado, el sol está brillando, porque tengo vida, porque me desperté esta mañana y el Señor me dio el soplo de vida, gloria a su santo nombre, pero sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente, que espero que hayan tenido una semana bendecida, este, aquí de parte de Iglesia La Roca, les mandamos un, un, una, muchas bendiciones, este, los amamos, gracias por, por seguirnos, y este, aquí estamos, como siempre digo cada domingo, aquí estamos para, para este, si tienen una necesidad, si tienen oración, si necesitan algo, aquí estamos para servirlos. Usted nada más nos, nos dice, y este, estamos aquí para, para servirles, que el Señor me los bendiga grandemente, pero vamos a ir primeramente en oración, este, no miro a nadie conectado ahorita, pero este, más tarde, este, alguien se conecta, este, la palabra del Señor dice que su palabra nunca regresa vacía, que siempre este, a alguien, este, para alguien es, y si no es para nadie, este, este, esta, esta enseñanza es para mí, gloria a su santo nombre. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde, gracias, Señor, por este día, gracias por su grande misericordia, su grande bondad, su amor, Señor, que usted tiene para sus hijos, Señor, para la humanidad, Señor, en general. Usted ama la humanidad, Señor, gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor, gracias, Señor, porque usted murió en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados, Señor, y los pecados del mundo entero. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de venir una vez más, Señor, y, Señor, impartir algo, Señor, que usted me ha dado, Señor, sé que es usted, Señor, porque yo no puedo hacer nada sin usted, Señor. Oh, gracias, Señor, por su misericordia, su amor, bendice cada persona, Señor, que se está conectando, que se va a conectar más tarde, que va a estar mirando, Señor, escuchando, Señor, esta pequeña lección, Señor, bendícelo, Señor, ayuda a cada uno, Señor, bendice, Señor, Jesús, esta nación, en el nombre de Cristo Jesús, bendice todo el mundo entero, Señor, el mundo entero te necesita, Señor, cada nación, Señor, de este planeta te necesita, Señor, te necesitamos más que nunca, Señor, como nunca, Señor, te necesitamos, Señor, Señor, Jesús, gracias, Señor, que te conocemos, gracias, Señor, por su infinito amor, bendice, Señor, iglesia a la roca, Señor, usted sabe dónde va a llevar, Señor, esto, Señor, usted sabe, Señor, que va a pasar con todo, con todo, Señor, lo que iglesia a la roca hace y quiere hacer, Señor, estamos en sus manos de amor, de misericordia, Señor, gracias, Señor, bendice mis pastores, Señor, úngelos, Señor, Jesús, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, en el nombre de Jesús, amén. Pero esta tarde, te traigo una, una pequeña enseñanza, que la titulé, hay un tiempo para todo, porque dice la palabra del Señor, que hay un tiempo para todo, y voy a ir a la escritura, en Ecclesiastes 3, y ahí, y ahí, y ahí, donde empieza, dice, hay un tiempo para todo, este, así dice en mi, en mi Biblia, dice, todo tiene su tiempo oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, y un tiempo para construir, un tiempo para llorar, y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras, y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser, un tiempo para callar, y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. Es en Eclesiastes 3, empezando del 1 y leímos hasta el 8. Y luego más adelante tengo otros versos, pero este, cuando yo a veces este, leí esto y este, y no entendía y porque dice hay un tiempo para matar y dije, ¿cómo yo voy a matar? Este, pero tal vez usted se pregunta, si usted lo lee y se pregunta aquí, dice, pero de lo que está hablando aquí, prácticamente este, la Biblia es nuestro mapa, la Biblia es nuestra guía, la palabra del Señor es nuestra guía. Y este, y pasa, la gente mata, entonces hay un tiempo para matar, no porque él lo haya puesto, él no, el Señor Jesucristo no manda a nadie a matar, el Señor Jesucristo no instituyó que alguien matara. Pero este, el hombre, el hombre en su maldad hace esto, pero él está hablando aquí de los tiempos, hay tiempo para esto, tiempo para el otro, este, hay tiempo cuando tenemos nuestros niños y nacen, y este, y hay tiempo, este, para todo, hay tiempos que lloramos, hay tiempos que nos reímos. Y dicen que las sonrisas o las risas es la mejor medicina y quiero que sepan que es cierto, lo he experimentado, este, en los últimos meses, lo he experimentado o en los últimos años en mi vida, este, debemos de reírnos, debemos de sonreír, debemos de reírnos. A veces, este, yo me río con el Señor porque a veces, este, leo algo y él me habla por medio de su palabra y leo algo y, este, me hace reír o a veces yo hablo con él y, este, y no que él me habla así como, este, oh, Julieta, esto, pero en mi mente él me está hablando por medio de su palabra y a veces me río porque a veces yo le hablo a él y a veces yo misma digo, ay, señor, solo tú me entiendes y sí, solo él nos puede entender, pero hay un tiempo para todo y, y este, y por eso lo puso en su palabra aquí, nuestra guía, la palabra del Señor es nuestra guía, este, hay un tiempo para todo, si es cierto, hay tiempos donde, este, queremos brincar de gozo, este, este, una señora me regaló algo, este, hace dos semanas, creo, una semana, no me acuerdo, y yo le dije, como ella me lo trajo, le dije, yo nunca he ganado nada así, este, le dije, hasta quiero brincar de gozo, de gusto, que me gané algo, pero, este, así somos los seres humanos, pero así nos permitió él, así nos hizo él, y, y, este, y aquí dice, hay un tiempo también para odiar, y estoy enfatizando en lo negativo, porque usted se puede, puede pensar como yo cuando leí la primera vez que leí esto, un tiempo para odiar, voy a odiar, él, él me permite odiar, no, 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 no es así, es que hay odio en este mundo, y por eso está diciendo hay un tiempo, porque vienen los tiempos donde personas nos odian, no nos quieren, personas odian las naciones, odian a personas, este, hay personas que odian a los emigrantes, hay personas que odian a las personas por su color, por su origen, por su idioma, este, los odian, sin saber, sin conocerlos, sin saber quiénes son, este, juzgan a todos, porque una persona de color hizo algo, los juzgan a todos, porque un emigrante hizo, cometió un grave error, o hizo algo, mató a alguien, o hizo algo malo, bien malo, este, juzgan a todos, dice, los emigrantes son estos, o los, los, los de color, las personas de color son esto, o, 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 o los blancos, esto, así, viceversa, los chinos y todo, este, pero, pero, este, no, este, va a haber, va a haber, va a haber, estamos en este mundo, vamos a ver cosas así, va a haber mal, hay maldad, hay, hay cosas, entonces, va a haber un tiempo de odiar, pero nosotros, los que sabemos y conocemos del Señor, no vamos a odiar, nadie debe de odiar, pero, pero, él lo puso aquí, porque él sabía, sabía, sabía lo que venía más adelante, sabía cómo es el ser humano, y el ser humano va a odiar, y este, pero, no sé, este, cuando, cuando sentí de hacer una lección sobre esto, dije, ay, Señor, ayúdame, porque, no sé, de nada de esto, pero el Señor, el Señor, el Señor es grande, y él me ayuda, y él sabe, porque alguien, tal vez, lo necesita, oír esto, pero, este, y luego, este, vamos a leer ahora, el, el, el nueve, y en el nueve, dice, de nada sirve afanarse, qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse, he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella, Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, él hizo todo hermoso, él hizo las flores hermosas, él hizo los árboles hermosos, él, él creó, él creó este, ah, los árboles verdes hermosos, él creó la naturaleza, todos los árboles, y el hombre que viene y mata todo eso, quita todo eso, los árboles son los que nos dan oxígeno a nuestros pulmones, pero el hombre que hace mata los árboles para, este, para edificar, para edificar más y más y más y más, y, este, pero el Señor hizo todo hermoso en su tiempo, pero dice, ¿de qué sirve afanarse? Y, este, hay una escritura en primera de Pedro 5, 7, que dice que le demos a él toda nuestra ansiedad porque a él importa de nosotros, y nos afanamos, y, este, yo soy culpable, yo digo, pues, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi nieta? ¿Qué va a pasar con mi nieto? Y estoy ahí, este, gastando mi tiempo en afanarme en cosas que todavía no llegan o en cosas que ya pasaron, este, ¿por qué pasó esto? Este, yo soy culpable, yo, 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 este, soy transparente con usted, yo soy culpable de esto. Él no quiere que hagamos eso, él no quiere que nos afanemos, porque dice aquí, en el 9, ¿de qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? No debemos de afanarnos, no debemos de tener ansiedad de lo que va a pasar, porque no podemos hacer nada, lo que va a pasar, va a pasar. Pero, este, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. El Señor me está enseñando y estoy aprendiendo. Cada día el Señor me enseña algo y estoy aprendiendo de no, de no afanarme, porque este, Él hizo todo en su tiempo, Él hizo todo hermoso. Como las flores tiene su tiempo, que ahora salen y mañana ya no están. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados están, Pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca dejará de ser. Porque aunque muerta esté su carne, su alma siempre vivirá en Él. La vida es una flor muy delicada, y el hombre a cual la dio, cuídala con precaución. Porque si se marchita, ya no revive, ya nunca vivirá. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Oh, la vida es una flor, y cuídala con amor, y muy delicada. Y el hombre a cual la flor, la debe de cuidar, con precaución. Porque si se marchita, ya no revive, ya nunca vivirá. Nunca. Una flor, una vez que se marchita, una vez que se muere, ya no revive. Ya no revive. El hombre también, una vez que se muere, se murió. Hay unos que sí, el Señor los ha resucitado y han vivido. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso de nosotros, entre las flores y las de la vida, la tenemos que cuidar. Nuestra alma y nuestra vida la tenemos que cuidar, como las flores. Así dice este canto, como las flores. Porque si se marchita, ya no revive. Pero ¿saben qué? La diferencia entre las flores y nosotros, los humanos, nuestro alma, nuestra alma va a Él. Aquí nos enseña en este pasaje de la Biblia, que un día moriremos y nuestro espíritu regresa a Dios. Y Él nos va a juzgar de acuerdo con la forma en que vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Ya sea que vamos al cielo o vamos al infierno, porque solo hay dos caminos. Pero este, un día vamos a morir. Espero en Dios que no tenga yo que morir, que me vaya con el Señor en el rato. Pero si no nos vamos en el rato, vamos a morir. Es parte de la naturaleza, parte de la creación. Pero este, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Eso es lo más importante. Solo hay dos caminos. Y no nos debemos de afanar en esta vida haciendo dinero, haciendo cosas, haciendo cosas que de veras no importan. Estaba hablando con una amiga y le dije, las cosas materiales, sí las necesitamos. Necesitamos tener un hogar, un carro aquí en los Estados Unidos y América. Necesitamos un carro para transportarnos, porque todo está lejos. Pero necesitamos una transportación. Y yo sé, en otros países también, pero en otros países hay buses. Es diferente. Pero este, aquí también hay unos bucecitos, pero es muy diferente. La vida es diferente. Pero este, en otros países. Pero este, se me fue. Perdón. 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 Pero este, nuestro espíritu regresa al que nos dio el espíritu, al que nos dio la vida. Regresamos a él y luego vamos a ser juzgados por él. Y este, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a la derecha o a la izquierda? Así dice en Apocalipsis que él va a escoger a la izquierda o a la derecha. ¿A dónde vamos a ir? Este, pero este, tenemos la esperanza. Todavía tenemos la esperanza. Porque vivimos, estamos viviendo bajo la gracia. Tenemos la esperanza de vida. Que podemos cambiar. Si hacemos errores, somos perdonados. Él nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia ahorita. Pero esa gracia se va a acabar un día. Ya no va a haber esa gracia. Cuando él levante su iglesia, ya no va a haber espíritu santo. Ya no va a haber salvación. No va a haber gracia. Ahorita vivimos en la dispensación de la gracia. En el Antiguo Testamento vivieron en el periodo de este, donde era sacrificios. Donde traía una vaca, algo por los pecados, una paloma o algo. Pero cuando él vino y él dio su hijo, su único hijo en sacrificio, que él murió a la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces se rompió el velo y se separó. Y vino la gracia. Y ahora estamos bajo la gracia. La gracia de él. Por su gracia somos salvos. Y no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Lo hubiera apuntado, pero no estaba en mis notas. No lo apunté. Pero este, porque no, porque hay personas aquí en esta vida que son buenos, pero no por eso van a entrar al reino de los cielos. Tenemos que ir a la palabra del Señor y ver. Él es esta palabra que nos dejó. Es nuestro mapa. Es nuestro guía. Cuando usted va a la montaña, este, tiene que llevar un mapa. Tiene que llevar, este, a veces llevan un guía que los va guiando y, o mapa. Y ahora yo sé, tiene los teléfonos, pero a veces fallan los teléfonos. Entonces, tienen que llevar sus mapas, dónde andan, si no se van a perder. Pero, este, así el Señor nos dejó. Este es nuestro mapa, nuestro guía, la palabra del Señor, para que no nos perdamos. Como la gente se pierde en las montañas, si no llevan, este, su papel guiándolos y su mapa. Así nosotros, en este mundo, nos podemos perder, si no vamos a la palabra del Señor. Y no, no solo como ahora le estamos leyendo en Ecclesiastes 3, no solo me crea a mí. Léalo con su, vaya su, su Biblia. Si no tiene Biblia, este, díganos, le mandamos Biblia. Pero, este, vaya la palabra del Señor y léalo usted mismo, lo que dice la palabra del Señor. Señor, porque, este, en este pasaje nos está hablando de los, las diferentes etapas de la vida que vamos a vivir. O que pasamos, o que vamos a pasar. El Señor me estuvo preparando a mí, pero no lo entendí. A veces no entendemos, sino le pedimos a Él, y no pedí, este, nada más venía esto a mí, que, de, 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 de diferentes etapas de la vida, diferentes jornadas de la vida. Este, pero, Él, Él es tan fiel, tan bueno para nosotros, que hasta nos, 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 nos da, este, tiempos. Hay tiempos de amar, tiempos de, 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 de que alguien nos consuele, tiempos de que alguien nos anime, tiempos de que, y nosotros también, tiempos de que, y nosotros también, tiempos de nosotros ir y consolar a otros, ir y enseñarles el amor a otros. Pero, este, voy a leer este pedacito otra vez, y luego vamos a ir a, a otro, a otro pasaje de la Biblia, del mismo libro de Ecclesiastes. Dice, aquí nos enseñan este pasaje de la Biblia, que un día moriremos, y nuestro espíritu regresa a Dios, y Él va a juzgar de acuerdo con la forma en que vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Así Él nos va a juzgar, como, como vivimos nuestra vida. Pero vamos a ir a Ecclesiastes 12, 13. Y Ecclesiastes 12, 13. Dice así. Teme pues a Dios y cumpla sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Aunque usted haga algo en secreto que nadie lo está mirando, pero Él nos está mirando. Y un día nos va a juzgar por las cosas que hacemos. Señor, ayúdenos, 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 que me ayude a mí también, que nos ayude a todos a saber cómo vivir esta vida. Para que el Señor, este, un día, Él pueda decir, buen siervo, ven, entra en el reposo del Señor. Pero este, en este pasaje nos habla de las diferentes temporadas que debemos atravesar en la vida. No hay forma de evitarlo, pues, no hay forma de que evitemos ciertas cosas. No hay forma de evitar las enfermedades vienen. Estamos en el mundo y vamos a pasar por enfermedades, por, se nos va a morir un ser querido. Vamos a llorar, los vamos a extrañar. Este, hay un tiempo para todo, bueno y malo. Ya sea bueno y malo, un tiempo para todo. También nos enseña en este libro que fuera de Dios, todo es vano. Todo se termina, solo Dios permanece. Este vamos a leer en el, en el Eclesiastes 1. Voy a ir a mi otra Biblia, porque en esta no lo tiene así. Vamos a ir a Eclesiastes. 1, el capítulo 1, creo que es el verso 4. Ahí nos está hablando de la vanidad. Ok, en el capítulo 1 de Eclesiastes y el verso 2 dice, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Y luego dice en el 3, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Y el 4, generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y era, Salomón es el que escribió este libro, el hijo de David. Y este, yo fui aquí, ¿qué es vanidad? Vanidad es ser arrogante, alguien que se cree superior a otros. Esa es vanidad. Es una persona engreída y soberbia. Una persona vanidosa hasta puede creer que no necesita de Dios. Eso es la vanidad. Ese es un hombre o una mujer vanidosa. Este, no es bueno la vanidad. No es bueno creernos mejor que otras personas. En los ojos del Señor todos somos iguales. Ya seamos blancos, negros, amarillos, este, cafeses, morenitos como nosotros los latinos. Bueno, hay latinos blancos también. Quiero que sepan eso, que hay de todo en todas las razas. Pero, este, no debemos de creernos mejor. Porque yo tengo un carro del año, no me debo de creer mejor que mi vecino. O porque yo tengo una casa grandotota, bonita, este, nueva. No me debo de creer. Esa es vanidad. Porque yo sé, tal vez, escribir mejor que alguien, no que yo. Pero, un ejemplo que estoy poniendo. No me voy a creer mejor. Porque el Señor odia eso. Odia, odia la vanidad. Y por eso nos está diciendo aquí. Lo voy a leer otra vez. Y este, es para mí también. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, toda vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre, todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene si no tiene a Cristo Jesús en su corazón? Si no tiene esa esperanza de vida, que un día va a ver al Señor Jesucristo. Que un día, este, va, va, va a estar en la presencia del Señor. Que se nos olvida que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Este, de qué, de qué sirve. De qué sirve que se afane la persona. De qué sirve. Este, es, yo sé, las personas tienen que trabajar y, bueno, digo, tenemos. Yo trabajé en un tiempo. Había necesidad que yo trabajara para poder sostener la casa. Este, para poder ayudar a personas que yo amé. Pero, este, pero no concentrarnos solo en eso. Solo como, como este, solo pensar en trabajar, trabajar, trabajar. Y, y, ¿dónde está Dios? ¿Dónde vamos? No, no ir a la iglesia, no leer la palabra del Señor, no, no leer la, no, no, este, tomar ese tiempo para orar, aunque sea en el baño. Este, podemos orar en cualquier lugar, o en la mente, o en el carro. Este, pero si no hacemos eso, este, de nada sirve todo lo que hacemos en esta vida. Todo lo que, lo que hacemos es para honrar al Señor. Todo, así debe ser. Todo, 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 cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo hablamos. Todo debe de ser tratando de agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día, Él va a venir y nos va a llevar, o nos vamos a quedar. Una de dos, nos va a dejar aquí, de este, o nos vamos a ir con Él. Pero, este, tenemos que, este, escoger, Él nos dio a escoger, o el camino angosto que nos lleva al cielo, o el camino ancho que nos lleva a la perdición. Podemos escoger. Porque en el camino ancho, este, usted puede hacer lo que le pegue su regalada gana. Perdón que lo dije así, se me salió. Pero, este, no, 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 todos debemos de ser, la creación que Él crió, sujeta a Él, porque Él nos crió. Porque Él nos da el soplo de vida. Si Él no nos diera el soplo de vida cada día en nuestros pulmones, no pudiéramos caminar, levantarnos. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da todo. Pero, este, a veces pensamos que nosotros, o, este, hablé con una persona hace años, y yo le dije algo del dinero, y dijo, Oh, sí, dijo, el dinero es mío, porque yo trabajo, yo sudo para tenerlo. Entonces, yo le dije, pero si no fuera por el Señor, no tuvieras un trabajo. Porque así es. El Señor es el que nos da todo. Si nos ponemos verdaderamente a pensar, no, no es la habilidad. Tenía yo un doctor hace, hace años, y, este, y yo estaba enferma de la vesícula, y yo no me quería operar, porque yo decía, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, y, este, sufrí mucho por tres años, y al fin, este, se, se me reventó, y tuve que ir a una operación de emergencia. Y Él me dijo, Él me regañó, me dijo, que no, no piensas que Dios le ha dado la habilidad. No, Dios me dio a mí la habilidad para ser un doctor, para sanar, este, vidas humanas. Dijo, todo se lo debo a Él. Dijo, Él me da la habilidad. Dijo, este, y si tú estabas creyendo que Dios te iba a sanar, te puedes sanar por medio de que yo te hubiera operado sin tener que pasar ahora por una emergencia. Dijo, tienes que pensar, y es cierto. A veces pasamos por cosas. Pasamos por enfermedades que tenemos que ir al doctor. Pasamos por enfermedades. No vine a hablar de eso, pero, este, ya que lo estoy tocando. Este es lo que estoy diciendo, lo que es la vida. Vamos por jornadas, por etapas. ¿Por qué? Porque, este, el Señor nos permite ir por todo esto. Y a veces tenemos que pasar por operaciones. Mi esposo lleva cuatro operaciones del cerebro. Y aquí lo tiene el Señor todavía. ¿Por qué? Yo no sé. Es negocio de Él. Él sabe. Él sabe si Él lo va a sanar completamente. Si no se va a sanar o si Él se lo va a llevar. Yo no sé. Eso es negocio del Señor. Yo ya no me voy a afanar. Porque su palabra dice que no me afane. Que lo deje en las manos de Él. Y, este, pero así, así, este, dice, este, este libro. Léanlo. Es hermoso este libro. Y si no le entienden, pídale al Señor que le dé entendimiento. Pero, ya no nos vamos a afanar por las cosas de esta vida. Porque todo, hay un tiempo para todo. Así hizo el Señor. Hay las estaciones. Está el verano, el otoño, el invierno, la primavera. Aquí tenemos las cuatro estaciones. Hay países que no los tienen. Donde yo vengo, solo hay dos. Invierno y verano. No hay, no hay entre, entre medio. Pero, este, así, crió el Señor Jesucristo el mundo. Hay tiempo cuando, este, sembramos las verduras y salen bien bonitas. Hay tiempo que las puedes sembrar. Y no se van a dar. Se van a morir. Este, así, este, tenemos que ser. Porque vamos por etapas. Vamos, este, por jornadas. Pero es, 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 es un, es un, vamos por viajes. Es un viaje. Viviendo la vida es un viaje. Pero, viviéndola con el Señor es un viaje hermoso. Y eso no quiere decir que no vamos a llorar. Yo soy bien llorona, ya les he dicho, soy bien llorona. Y aquí dice que vamos a llorar. Va a haber tiempos donde vamos a llorar. Eso no dice que no vamos a sufrir enfermedades, que no vamos a, a sufrir problemas, que no van a venir problemas a nuestra vida, que no vamos tal vez a, a necesitar dinero, este, que no nos va a alcanzar para pagar los, los viles o algo así. Pero, este, 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 cosas así van a venir. Pero vamos a estar, ¿qué? Agarrados de la mano del Señor, como les he dicho. Agarrados de la mano del Señor. ¿Y saben qué? Entonces, cuando nos agarramos de la mano del Señor, entonces podemos pasar. Ese proceso de la vida, podemos pasar. Y, este, y tal vez hoy voy a llorar, pero al rato voy a reír. O tal vez, este, voy a tener dolor, y al rato se va a ir el dolor, y voy a estar sana. Este, así vamos a ir, así por la vida. Pero, este, con nuestra mirada en el Señor Jesucristo y agarrando de su mano. Bueno, ¿por qué? Porque, vamos a ir otra vez a, me encanta, Eclesiastes 12, 13, me encanta esa escritura. Porque dice, teme, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Vamos a temerle a Él. Pero no con miedo, no tengan miedo, no con temor, con amor. Con amor. Vamos a tener ese temor de, este, no, no, no debo de decir una maldición porque al Señor no le agrada. No debo de ir a la tienda y robar un dulce que nadie me vio y lo pongo en mi bolsa. Un ejemplo que estoy poniendo, este, pero, este, cosas, tal vez no es eso, otras cosas. Yo no sé, el ser humano, este, tiene tantas cosas y no vamos a tener vanidad. No me voy a creer mejor que alguien más en mi iglesia. Porque yo estoy aquí, porque me pidieron hacer esto. No me voy a creer mejor. Yo no soy mejor que ninguna de mis hermanas que no está haciendo esto. No, yo no soy mejor. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos igual, igual. Nada más, la gran diferencia es que Él sabe a quién va a usar. Y así, todos, 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 todos somos predicadores. Porque el Señor quiere que todos impartamos de una manera testimonios, orar por personas. Pero, este, Él, Él, Él sabe, este, que no debe de, o digo, no debe de haber, perdón, otra vez, que no debe de haber vanidad en mi corazón, no debe de haber vanidad en mi vida, porque aquí dice su palabra, que no debe de haber, no debemos de tener eso. Porque, este, un día, ya no vamos a estar aquí. Vamos a estar con el Señor en las, en las cajas de oro. Pero, este, hasta aquí era todo lo que tenía. Este, a ratito voy a orar, pero este, hay otro cantito en mi corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé donde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, y bueno es Él. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, y bueno es Él. Su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, como las flores tienen su tiempo, que ahora salen y mañana ya no están. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados están. Pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca dejará de ser. Porque aunque muerta esté su carne, siempre su alma vivirá en él. La vida es una flor muy delicada, y el hombre a cual adiós. Cuídala con precaución, porque si se marchita, ya nunca vivirá. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Vamos a hacer flores vivas para el Señor. Vamos a alabarlo, como las flores, usted mira las flores afuera, como están así, están alabando al Señor. Están alabando al Señor. Usted oye los pajaritos cantando, cantándole al Señor. Si ellos, si las flores le alaban al Señor, si los árboles le alaban al Señor, si los pájaros le alaban al Señor, ¿por qué nosotros, el ser humano, no le vamos a alabar al Señor? Todo tiene su tiempo, y en ese tiempo vamos a alabar al Señor. Pero este voy a orar, este ya voy acabando, este vamos a orar. Gracias, Señor, Jesús, por permitirme, Señor, dar esta enseñanza, Señor. Señor, yo sé que eres tú, Señor, porque yo no puedo, Señor, sola no puedo. Pero con tu ayuda, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi guía, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escogerme, Señor Jesús. Gracias, Señor, por darme ese soplo de vida, Señor. Y vida en abundancia, Señor Jesús. Gracias, Padre mío, gracias por su misericordia, su gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque me sostienes de su mano, Señor. Gracias por permitirme, Señor. Aunque mi cuerpo está como está, Señor, pero yo sé que usted está conmigo, Señor. Padre, toca, Señor Jesús, todos los que tienen necesidad de sanidad, Señor. Tócalos con tu poder divino. Sánalos, Señor Jesús, pon tu mano santa de sanidad sobre ellos, Señor. Y, Señor Jesús, pon tu mano, Señor, sobre los que necesitan sanidad, Señor, en su alma, Señor, en su espíritu, en su vida, Señor, en su mente, Señor Jesús. Sana, Señor, los drogadictos, Señor. Sana, Señor, los alcohólicos, las alcohólicas, las drogadictas, Señor. Sana, Señor, toda adicción, Señor, ser humano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sana todo cáncer, Señor. Sana toda fibromálgica, Señor. Sana todo lupus, Señor. Sana toda diabetes, Señor, con tu poder divino. Sana, Señor, enfermedad del corazón, del cerebro, Señor, del hígado, los riñones. Yo no sé, Señor, lo que las personas necesitan, Señor. Estoy clamando, Señor Jesús. Usted sabe, Señor, quién, Señor. Yo le estoy pidiendo, Señor Jesús, que hay personas que yo conozco que tienen cáncer, que necesitan ser sanados, Señor. Que hay personas que tienen lupus, Señor. Que hay personas, Señor, que me han pedido, Señor, la oración, Señor, porque está esta señora, Señor, que está enferma en el corazón, Señor. Y usted sabe, Señor, la persona, Señor, que necesita un milagro en su hígado, Señor. Oh, Padre, y la persona que necesita, Señor, un milagro en sus riñones, Señor. Estoy confiando en su misericordia, Señor, y en su amor, Señor. Que usted, Señor, ponga su mano, Señor Jesús, Padre, y como cada vez que yo, Señor, me acuerdo, Señor. Ponga sus ángeles alrededor, Señor, de los jóvenes, Señor. Toca sus mentes, Señor. Reprende todo espíritu de suicidio, Señor. Reprende, Señor, toda adicción, Señor, de los jóvenes, Señor. Ayude, Señor, los niños, Señor Jesús. Guárdalos, Señor, en sus manos de misericordia, Señor. Cuídelos, Señor Jesús. Pon ángeles, Señor, alrededor. Ponga, Señor, paredes de ángeles alrededor de las escuelas, las universidades, Señor. Para que toda maldad que quiera entrar ahí, Señor, usted la corte, Señor Jesús, con su poder divino. Usted sabe, Señor, lo que viene, Señor. Pero, Padre, más grande es su poder que todo, Señor. Lo que el enemigo quiere traer, Señor, a los jóvenes, a los niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, esta nación y cada nación alrededor del mundo. Bendice, Señor Jesús, los misioneros, Señor, en cada nación. Bendice, Señor Jesús, este condado donde vivimos nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, a esparcir, Señor, su palabra. Y ayude, Señor Jesús, a este condado, Señor, a tener un gran avivamiento, Señor, suyo, Señor Jesús. Que venga hacia el avivamiento. Toca cada ministro, Señor Jesús. Que reside en este brasor y acanis, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo. Bendice todos los evangelistas que viajan, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice mis pastores, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te doy honra y gloria a ti, Señor. Bendice, Señor. Asiste centeno allá, Señor, en México, Señor. Guárdala, cuídala, protégela, ella, su esposo, Señor. Bendice, Señor. Asiste a Diana allá en Oregón, Señor Jesús. Úsala, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los que se conectaron, los que se van a estar conectando más tarde, los que oran conmigo. Este, y aquí, si el Señor me lo permite, aquí voy a estar la semana que viene, este, trayendo otra enseñanza, este, aquí voy a estar hasta que el Señor, el Señor o mi pastor me digan que ya no. Pero, este, que el Señor me los bendiga, un abrazo muy grande, bendiciones a todos, cuídense, este, que el Señor, este, los fortalezca y que el Señor, este, les ayude esta semana y cada día, este, que el Señor esté con ustedes. Un abrazo grande, adiós. Un abrazo.